Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes de inmediato nos trasladamos al estado Aragua, adelante, allí tienen la ola bolivariana del candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. Esta transmisión desde el estado de Aragua, ya vemos en imágenes al presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, quien sostendrá un encuentro con las fuerzas revolucionarias, pero previo responderá alguna de las preguntas de los medios de comunicación. Vamos a escuchar. Antes de ir al acto, al encuentro, al abrazo con esta inmensa y gigantesca movilización del pueblo de Maracay, del pueblo de Aragua, quiero compartir con los periodistas, las periodistas de medios nacionales e internacionales que tienen un conjunto de preguntas, siempre inquietudes, en una breve pero necesaria rueda de prensa. En este parque tan hermoso, en esta tarde tan fresca, brillante de Maracay, hoy sábado, faltan siete días, siete días para la cita de la historia. 20 de mayo. Ya veo el 20 de mayo, ya veo el amanecer del 20 de mayo. Y estoy preparado. Venezuela ya está preparada para el 20 de mayo. Así que estoy a la orden de ustedes, por favor. Adelante. Muy buenas tardes. Para esta rueda de prensa hemos preparado tres preguntas. En primer lugar, preguntará la colega Liz Flores de Benevisión. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. ¿Por qué se cumpla la ley de precios acordados? Eso es exactamente así. No solo ahora. Durante el mes de abril y parte del mes de mayo ha habido un incremento de la guerra económica en los precios. Ese es el concepto. La guerra económica contra los precios del pueblo. Por eso fue que yo hice el aumento salarial especial del primero de mayo para defender los salarios, para defender los estatiques. Por eso fue que incrementé los bonos. El bono del primero de mayo. El bono del día de las madres. Y bueno, el sistema de bonos. Por eso incrementé la gran misión hogares de la patria. Para proteger, como vamos a proteger mañana llegamos, domingo, mañana llegamos a 5 millones de hogares de la patria. ¿Qué hay que hacer? Proteger el empleo. ¿Qué hay que hacer? Proteger el salario, el sextatic. Proteger el sistema de protección de cada misión, de los bonos. ¿Y qué hay que hacer? Poner mano dura, mano dura contra las mafias de bachaqueros, contra los grupos de las mafias económicas. Y una de las grandes razones por la que el pueblo me va a dar su voto el 20 de mayo es para que yo vaya con todo ese poder, con toda la experiencia, a poner orden. Y a traer paz económica, estabilidad económica, tranquilidad económica. Lo vamos a lograr. Ustedes verán. Muy bien. La segunda pregunta la realiza la colega Fania Rodríguez, del medio Brasil de Fato. Buenas tardes, presidente. Me gustaría traer algunos elementos, pero para una sola pregunta. En junio entra en vigencia el cono monetario, el nuevo cono monetario, ¿no? Correcto. Además, las acciones de la operación Manos de Papel ha dado golpes duros a los comercializantes del dólar paralelo. A eso se soma el hecho de que usted ha dicho que iba a ser una revolución económica después de las elecciones. Y hasta lo del FMI también. Hay posibilidades de sanciones contra Venezuela. ¿Qué hará usted después del 20 de mayo en la economía venezolana? Lo primero, periodista de Brasil, du fato. ¿De fato o du fato? Du fato. Du fato. Bienvinda. Gracias. Lo primero, empiezo por el final de tu pregunta. El FMI me tiene sin cuidado. Nos tiene sin cuidado. Venezuela es independiente del FMI. El FMI, el FMI, el FMI, que se vaya al carayú, le diría yo en portugués, no lo queremos en Venezuela. No nos importa el FMI. El FMI, son los sicarios del mundo. Son responsables del hundimiento de decenas de países en el mundo. Son responsables de la muerte por hambre de miles y miles de hombres y mujeres en África, en Asia, en América Latina, en el Caribe. Así que Venezuela tiene su política monetaria, financiera, independiente. Por eso creamos el Petro, la criptomoneda que va a ocupar el papel fundamental como divisa convertible para las acciones financieras y comerciales del país. Y, efectivamente, el 4 de junio ya entra en funcionamiento el nuevo cono monetario, los nuevos billetes. Hemos reducido los 3-0. Eso va a traer frescor, fuerza a la economía, al comercio de todos los días, a la vida económica diaria, a la familia. Y, bueno, le vamos a quemar en las manos los dineros, los billetes que se han llevado para Colombia, las mafias cambistas. Se lo vamos a quemar en las manos. Esa es la verdad. Y la reconversión monetaria, tengo gran fe, que forma parte de un conjunto de medidas para estabilidad, para paz económica. Eso no va a venir de la noche a la mañana. Quiero hablarle claro al pueblo. Todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer después del 20 de mayo, va a ir sumando una situación para lograr crecimiento, estabilidad, prosperidad y paz económica. Va a ser la suma de un conjunto de acciones que solo puede tener éxito si tiene el apoyo de la opinión pública, si tiene el apoyo del pueblo de Venezuela. Y yo confío en ese apoyo. Gracias. La tercera y última pregunta la realiza el colega Marc Perelman, del medio de comunicación France 24. ¿Cómo se va? Muy bien. Muy bien. Le quiero preguntar, señor presidente. Muchos países de la región, la Unión Europea, Estados Unidos, han dicho que no van a reconocer el resultado de la elección. Quiero saber si usted piensa que no quieren reconocer el resultado o no quieren reconocer su victoria. Yo creo que esto nunca se vea. Yo creo que esto nunca se vea visto. Esto se llama jugar adelantado. Y quien juega adelantado queda fuera de juego. El árbitro le pita fuera de juego. Así que yo creo que la derecha del club 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 que gobierna Washington está arrastrando a la derecha europea hacia un gran error histórico. Yo espero que Europa reflexione. Espero que tenga un poco de racionalidad. Y cuando vea lo que sucede, va a suceder en Venezuela el 20 de mayo, no se sume al club 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 que dirige Washington. Espero eso. Tengo todavía esa esperanza. De todas maneras, al final del camino, lo que importa es lo que opina el pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela va a votar y va a reconocer el proceso electoral. Y estoy seguro, como dicen todas las encuestas, todas las encuestas marcan un triunfo grande, bueno, sólido, legítimo, del candidato Nicolás Maduro Moro. En las condiciones que estamos viviendo, quiere decir que eso depende de la conciencia de un pueblo. Yo espero que el pueblo de Venezuela salga a votar para defender la democracia, la libertad. Y el domingo 20 de mayo tengamos un gran acto de unión nacional. Nos unamos todos los venezolanos a través del voto. Eso es lo que yo espero y es lo que va a suceder. Muchas gracias, pues. Allí las declaraciones del candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro Moros, en esta ronda de preguntas, destacando que confía en la voluntad del pueblo, así como lo aseguran las diferentes encuestas que han realizado los estudios y sondeos en el país. Igualmente...